Muy buenas noches, un saludo a las distinguidas autoridades presentes, a los directivos de la Cámara de Comercio de Tangna, a todos sus miembros y a todos los que participan en esta importante ceremonia por los 135 aniversarios. Saludarlos porque cumplir 135 años no es fácil, es una muestra de perseverancia, dedicación y compromiso, no solamente con Tangna, sino con el país. Ser la institución de comercio más antiguo del Perú es un mérito que reconoce el empeño y el esfuerzo que han puesto desde hace tanto tiempo. Por eso es que gustoso he aceptado la invitación para participar en esta ceremonia. Saludo también a los expositores que me han antecedido, principalmente al señor Cabañaro, quien nos ha hecho de manera imaginaria seguir todo un recorrido en la historia tan llena de vivencias, muy rica ella y que nos hace ver en el pasado un trazado, cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Felicitar también a su presidenta, que con el esfuerzo continúa una tradición que, como hemos visto, era prácticamente de presidentes todos varones y ahora ella, como ha hecho mención también, es una mujer con mucha fuerza, con mucho empeño, que representa el empeño también que es reconocido por todos los peruanos a la mujer tangneña, que con tanto corazón ha defendido la peruanidad de la cual nosotros nos sentimos orgullosos y participamos con el fervor patriótico ese 28 de agosto, viendo el paseo de la bandera. Y nos sentimos los peruanos orgullosos de Tangna, de su patriotismo, y yo con mayor razón por ser vecino de esta patriótica tierra que, y esta vecindad y esta cercanía me ha permitido conocerla con mucho detalle y quererla. Y en este conocimiento es que también yo he sido parte del anhelo de Tangna, de la realización de importantes proyectos que con el pasar del tiempo, de los años, se han ido postergando. Yo, será por el año 1986 que tuve la oportunidad de trabajar en el PET, el proyecto especial Tangna, en ese tiempo se llamaba Proyecto Especial de los Recursos Hídricos de las Regiones Tangna y Moquegua, y estuve aquí, por eso tengo el conocimiento en detalle de lo que significa el proyecto COVID, el proyecto Vilavilane. Y yo sacaba la cuenta, eso es el 86, ya era una aspiración, era una necesidad, llegaron los 90, terminó el siglo, empezó y sigue esperando Vilavilane, y decía hasta cuándo. Por eso que cuando, empezando el presente año, el gobernador regional recién, asumiendo el cargo, me visitó en mi despacho en la Presidencia de la República en Lima y me pidió dar prioridad a este proyecto, no dudé en hacer las verificaciones tanto en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en destinar los recursos que me fueron solicitados y en garantizar el financiamiento integral al 100 por ciento del proyecto Vilavilane. Como se lo dijo a él, ante una representación tan importante de la Cámara de Comercio de Tangna, ratifico el financiamiento integral porque agua es vida y el futuro de Tangna depende de un abastecimiento adecuado de un abastecimiento adecuado de agua, no solamente para la agricultura, sino principalmente para la población. Ha hecho recuerdo, don Lucho, que a pesar de la escasez de recursos hídricos que siempre ha tenido Tangna, ha generado toda una riqueza, pero llega un momento en que se requiere afianzar los recursos hídricos. Y así es fundamental traer nuevas fuentes de agua desde las alturas de nuestra región, de Tangna, para poder abastecer a la agricultura, a la industria y al uso doméstico. Porque Tangna es una región que se ha enfocado muy bien en lo que es la base del desarrollo de una sociedad, la educación. Justo conversaba con la vicegobernadora y quien orgullosa decía que Tangna siempre ha tenido los mejores puestos en las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación y es un orgullo. Y es un orgullo para Tangna porque la base del desarrollo es la educación y Tangna cultiva esa base, la alimenta, la refuerza y permanentemente está en el primer lugar en las evaluaciones sensuales, cosa que reconocemos y felicitamos. Pero así como la educación es importante, va de la mano con la salud. Y también hay otro proyecto de suma importancia que también ha estado postergado, que es el nuevo hospital regional Hipólito Unuano y que también es una inversión bastante elevada, pero que está garantizado el financiamiento. Hace poco más de un mes estuve aquí haciendo una verificación del avance con la ministra de Salud y vimos de que si bien había un atraso respecto al cronograma de ejecución de la obra, nosotros le aseguramos también a la autoridad regional porque es una ejecución que está a cargo del gobierno regional, pero el financiamiento está por parte del gobierno central, el gobierno nacional, también está asegurado el financiamiento. Entonces, si tenemos una buena educación, garantizamos un buen servicio de salud a través, entre otras cosas, de una moderna infraestructura, podemos tener la base que se requiere, que es los cimientos de un desarrollo sostenible. Y entonces, en esa perspectiva vamos viendo salud, educación, servicio de agua a través del proyecto Vilavilane, esperemos que pronto salga el proceso que está a cargo del gobierno regional de Tangna y que nosotros hemos manifestado que vamos en función de la adjudicación y el contrato que se firme para que en el presupuesto 2020 se asegure el saldo de la ejecución. Y entonces, vamos avanzando en lo que es servicios, educación, salud, servicio de agua, pero también la conectividad es fundamental. Nos hacía recuerdo que la Tangna siempre ha tenido esta característica de una dinámica muy importante comercio porque había ejes de desarrollo, ejes logísticos que comunicaba precisamente a Tangna con La Paz, con Oruro. Y sin embargo, ese eje tenemos que recuperarlo a través de una carretera adecuada. Cuando yo el año 2016 fui ministro de Transportes y Comunicaciones, puse mucho énfasis en esta carretera en la cual se dividió en tres tramos. Cada tramo aproximadamente 50 kilómetros. Para llegar desde Tangna hasta la frontera con Bolivia son aproximadamente 150 kilómetros, los cuales se están trabajando en tres tramos. Se hizo tres contratos, dos han avanzado de manera regular y sostenida y por eso con mucha satisfacción podemos anunciar que de los tres tramos, dos se concluirán al 100% este año, el año 2019. Sin embargo, el tramo intermedio, el tramo 2, hubo un contratista que a medio de ejecución abandonó la obra. Nosotros, lo que hemos hecho ahora ya en el cargo, no como ministro de Transportes, sino como presidente de la República, he dispuesto la inmediata realización del estudio del saldo de obra para que antes que concluya el presente año 2019, tengamos el expediente técnico, licitemos la obra y asegurar que el próximo año, este tramo que debió también terminarse el presente año conjuntamente con otros dos, por el retraso, por una causa imputable al contratista, pueda nuevamente retomarse y asegurar que el próximo año 2020 terminemos al 100%. Pero como le comentaba la semana pasada, que tuve la reunión con el presidente Evo Morales, esta carretera solamente se va a poder usar en la medida que también Bolivia haga el tramo que le corresponde, porque los 150 kilómetros que está en ejecución por parte del gobierno peruano hasta la frontera, tiene que lograr la continuidad hasta la paz a través de la carretera. Hay el compromiso que se está también a través de tramos que se ha dividido la responsabilidad del gobierno boliviano para también continuarla. En consecuencia, estamos haciendo el seguimiento para poder tener y nuevamente establecer esa ruta comercial, esta ruta turística que conecte TACNA con el hermano país de Bolivia. Entonces, es el contexto que estamos atentos, que estamos vigilantes, que estamos garantizando el financiamiento para que pueda nuevamente esos indicadores que se han detenido, que se han enfriado los indicadores económicos y por ende tiene una consecuencia en indicadores sociales, volver a generar la dinámica a través de estos proyectos. Y como si vamos a tener un eje integrador, un eje logístico, requerimos también las condiciones necesarias para poder generar toda la dinámica comercial que tanto ha aspirado TACNA. Y por eso también la semana pasada, no, el mes pasado que estuve aquí presente, el presidente de Sofra TACNA me pidió que le haga seguimiento, me hizo el pedido a la ley que ya estaba próxima a aprobarse en el Congreso de la República y que iba a pasar el Ejecutivo para su aprobación correspondiente. Nosotros hemos estado haciendo el seguimiento, como también ya ha sido informado, y vimos, como también lo ha destacado el presidente de Perú Cámaras, que tres ministerios del Ejecutivo han presentado observaciones. Y entonces, en la discusión interna del Ejecutivo dijimos, si nosotros como Ejecutivo observamos la norma, regresamos nuevamente a foja cero y podríamos, para levantar esas observaciones, tomar tranquilamente con la dinámica de regreso a la comisión unos dos años más. Y le digo, TACNA no puede esperar. Así que nosotros no observamos la ley para esperar la promulgación por el Congreso y en el camino, si hay algún ajuste que hacer, lo hacemos. Pero no podemos, en este afán de buscar la perfección de la norma, observarla para que regrese nuevamente al Congreso y postergar una vez más el anhelo de TACNA. Por eso, asumiendo el compromiso que asumí con TACNA, dejamos pasar el día lunes de esta semana, que fue el último día que teníamos nosotros para observarla, y no observamos. Y en consecuencia sigue su camino, estamos coordinando con el presidente del Congreso para que de una vez la promulgue por insistencia el Congreso de la República para inmediatamente nosotros hacer el reglamento, que debe ser un reglamento coordinado y concertado con ustedes mismos, porque muchas veces el reglamento pone tantos candados que luego desnaturaliza el concepto que se ha querido alcanzar con la ley. En consecuencia, hay que buscar el equilibrio. Estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad nuevamente en un auditorio tan importante de la Cámara de Comercio para que este reglamento sea elaborado de manera consensuada entre representantes de los usuarios de Sofra TACNA, entre representantes de los miembros de la Cámara de Comercio de TACNA, con representantes de técnicos funcionarios del Ejecutivo, para sacar un buen documento que permita nuevamente relanzar el comercio y relanzar la economía de TACNA. Creo que es una muy buena oportunidad que no vamos a dejar pasar y en mi condición de Jefe del Ejecutivo, de Presidente de la República, es el compromiso que asumo hoy con ustedes en este 135 aniversario de la Cámara de Comercio de TACNA. Por lo demás, agradecer siempre este cálido recibimiento que tengo cada vez que vengo a TACNA. Mañana estaré temprano viajando a Morro Sama, donde con la Ministra de la Producción estaremos inaugurando el desembarcadero pesquero artesanal para también generar a través de esta actividad, la pesca, mayores posibilidades de trabajo y de fuentes para todos los tangneños. Lo único que me dijeron que en TACNA, por estar en invierno, estaba haciendo mucho frío y aquí estamos, no sé si es el calor o es el ambiente, se entiende un calor humano muy grande, pero igual, muchas gracias, felicidades, que siga siendo la Cámara el referente del comercio nacional y todos estamos dispuestos a apoyarla. Muchas gracias.